I am, el verbo to be, I am, 36 years old, tengo 36 años, que literalmente se traduce como yo soy 36 años vieja, ajá, así y tal cual, eso es lo que se traduce, pero esa no es la traducción adecuada, porque nosotros para decirle edad decimos tengo, entonces por eso aquí en la 5 es they are not 15, ellos no tienen 15. Number 6, Patrick and Tom, ya hablamos de dos personas que se refiere a ellos, entonces es como la número 5, they are not, o sea Patrick and Tom are not angry, no están enojados. My grandfather, acuérdense, grandfather es abuelo, he is not old, no es viejo. And she, negativo, she is not 13, acuérdense que ahorita vamos a poner puras palabras completas, ajá, estas de aquí, sale. Ahora sí, en esta parte, pues vamos a poner cuál sería la parte larga, porque fíjense que en realidad hay dos formas de poner el negativo. Por ejemplo, en el caso de you, you're not, o you aren't, la forma larga sería you are not, ¿verdad? You are not, I'm sorry, se me olvidó el negativo del I am not, sería I'm not. Ahora sí se fijan en el you are, you are not, la forma cortita, perdón, es you're not, esta no se las había dicho, pero es como poner la forma de contracción del afirmativo y agregarle el not, you're y luego el not, o you aren't, cualquiera de las dos está bien, ¿sale? Entonces el you are not es como el afirmativo más el not, y el otro es cuando les decía, juntamos el are y el not y ponemos una apóstrofe. Ahora sí, en el de you is, perdón, teacher, entonces, puede ser de las dos formas, ambas suenan como negativa. Exactamente, ajá, pueden utilizar cualquiera de las dos, las dos es lo mismo, nada más que lo escriben y también lo pronunciamos diferente. You're not, you aren't. Ajá, exactamente, yes. Sí, entonces pueden utilizar cualquiera de las dos, acuérdense que la que está en amarillo, por ejemplo, es you're, que era la contracción del you are, y le agregamos el not, el not si se agrega completo. Ok. Y la que está en verde, pues es juntar el verbo are y el negativo not, y quitamos la o poniendo la apóstrofe aren't, y las dos son correctas. Ok, gracias. No problem. Ahora aquí, el de you is not y you isn't, que también como ya comentaba su compañerita, también tiene dos, ¿verdad? Solo que vamos a poner primero la forma negativa larga, que es you is not. Y aquí vamos a poner primero, acuérdense, del you is, su contracción era you is, entonces vamos a ponerle you is not. Esa es una contracción negativa. Y la otra, pues es juntando el you is y el not, para decir you isn't. Ok. Ahora, del que sigue, pues si ustedes se acuerdan, es el de she is not. Y la forma negativa, perdón, de contracción negativa, la primera sería poner la contracción de she is, que es she is, y luego el not completo. Y la otra sería poner she solito. Oh, Jesús, permítanme. Sería she. Y luego juntamos el is y el not. Recuerden, quitamos la o y ponemos la apóstrofe she isn't. Ok. Y en el otro es she's not. It is not, ya lo tenemos. It is not o it's not. El primer negativo en contraction. Y el segundo es it isn't. Nos falta aquí poner entonces el de we, de nosotros. We are not. Nosotros no somos o nosotros no estamos. El primero sería poner contracción de we are, que es we are, y luego el not. Después ponemos... We, y juntamos are y not, y quitamos el o para poner aren't. Entonces es we aren't. O we are not. Aquí sería you are not. Y el primer contraction sería you're not, que ya lo tenemos acá arriba. Acuérdense que les dije por qué a veces lo encontramos dos veces. Porque uno puede ser you de tú y el otro es you de ustedes. Ajá, el plural, ustedes. Pero en realidad, gramaticalmente, lo escribes y lo pronuncias igual. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Pues cuando nuestra... Si nuestra oración es singular, yo voy a decir, por ejemplo, you're not a student. Tú no eres un alumno. Pero si lo quiero referir a ustedes, voy a decir you're not a student. Por ejemplo, ahora lo pongo en plural. You're not a student. Sí, es ahí donde vamos a saber si estoy hablando de tú o de ustedes. Y por último, el they are not. La primera contracción es poner la contracción de they are y luego el not. Y la segunda, vamos a poner they solito y juntamos el are y el not. Quitamos la o y ponemos apóstrofe. Y sería they are not. Sí. Y el primero es they are not. They aren't y they are not. Vale. So, boys, girls, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Not it. Not it. Okay, thank you very much. Thank you, thank you. Okay. Vamos a hacer, les voy a encargar, no sé si ya lo hicieron, estas oraciones. Vamos a cambiarlas a negativos. Es así, les voy a dejar que ustedes la hagan. Así como está solamente el verbo is o are o am, que está ahí, lo vamos a cambiar a negativo. ¿Sí? Está el is, por ejemplo. Pues vamos a escribirle aquí, he. Ustedes pueden utilizar la contracción que ustedes gusten, ¿eh? Puede ser he. Pueden ponerlo completo. He is not. Pueden ponerle, he isn't. O. O he's not. Y lo que sigue. A good boy. Sí, estoy disponible. Y lo que sigue. Les doy dos minutitos, chicos, para que. Para que lo terminen, nada más son cinco oraciones. Recuerden, solo hay que cambiar el verbo to be. El is, are o am. Igual les voy diciendo el primer, bueno, el segundo, porque ya les ayudé yo con el primero. El de we are happy, me lo va a decir fa. El de I'm eight years old, me lo va a decir Mari. Fanny me va a decir el de my daddy's angry. Y Diego me va a decir el de Andrea and some are sisters. Sale, me van a leer toda la oración, pero cómo quedaría en negativo. ¿Ok? Entonces, en cuanto los tengan, me los van diciendo y yo los anoto aquí para que lo comprobemos de que sí esté bien. Gracias. 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 ¿Cómo van, chicos? ¿Good? ¿Bad? ¿Sosso? ¿Sí, te acabe? Ah, good Diego, diga. Ah, okay. Mari ya me lo escribió aquí. I'm not eight years old. Oh, I'm not eight years old. Good. Thank you, Mari. Diego, ¿me puedes decir la que te tocó, por favor? con una que me digan de hecho déjenme decirles que las contractions las contracciones las que son más cortitas son las que más utilizan no digo que no utilicen la forma más larga pero si es la que más utilizan en el idioma inglés entonces vamos a poner se te fue el internet en tu caso te decía si me puedes decir cómo quedaría la número 2 en negativo la de we are happy o Fanny no sé si también ya tengas la tuya Fanny la de my dad is not angry yes excellent my dad is not angry good fíjense que solamente la primera si ven ahorita mi pantalla las que están en amarillo esas solamente las podemos utilizar cuando utilizamos también el pronombre o sea el I, you, he, she, it si ya ponemos nombre de personas y ponemos un parentesco o alguna otra palabra que represente el sujeto ya no podemos utilizar esas ¿sale? tendríamos que utilizar las que están en verde el de aren o isn't sin embargo hay una para las terceras personas del singular del singular perdón el apóstrofe ese si se pueden utilizar por ejemplo si quieren decir my mom's happy si está bien ajá se los voy a escribir aquí mismo en el en la ojita aquí en la parte blanca o sea si yo quiero decir my mom is sorry is not happy puedo ponerle así de la forma completa my mom isn't happy o también en este caso en las terceras personas cuando utilizamos el is not o el isn't si se puede utilizar con el apóstrofe ese my mom's not happy en estos casos sí solamente en el is not o el is en afirmativo porque si quiero poner por ejemplo my teachers en plural mis maestros are not on vacation no están de vacaciones los maestros entonces voy a poner en negativo en la forma cortita sería my teachers aren't on vacations no están de vacaciones pero si yo quisiera poner por ejemplo my teachers y poner la contracción que está en amarillo de esta manera esa sí no existe sale tendría que poner únicamente la que está en color verde my teachers aren't sale pero en el caso del is not or is en ese caso sí lo pueden poner sí en ese sí ok hasta aquí dudas chicos any questions doubt no ah sorry fa me iba a teach fa no sé si ya se fue fa otra vez yo creo que se le fue el internet otra vez bueno el segundo entonces chicos alguien que me diga cómo quedaría we are not happy we are not happy good oh we are unhappy ¿verdad? muy bien por último chicos entonces vamos a ver la forma interrogativa déjenme les vuelvo a compartir ahora mi presentación gracias ay perdón no me fijé que apague el micrófono y estoy hable y hable este vamos a ver ahora la forma interrogativa esta es muy sencilla déjenme me adelanto acá vamos a cambiar únicamente fíjense en forma interrogativa si yo quiero hacer una pregunta donde la respuesta sea sí o no yes or no se fijan aquí está el I am you are he is she is it is we are they are sale si se fijan ahí están lo único lo único que vamos a hacer es cambiar el verbo to be de lugar primero va a ir el verbo to be y voy a poner am I para decir yo soy sí entonces cuando vamos a hacer preguntas primero vamos a poner el verbo to be am I en el caso de you are se pone are you es decir si yo quiero preguntar me voy a regresar acá en la de mil house en la primera dice am I your best friend le está preguntando yo soy tu mejor amigo esta es la forma de preguntarlo y él responde yes you are sí tú eres tú eres tú eres mi mejor amigo aquí está en la de are you are you my teacher tú eres mi maestra yes I am ahorita también vamos a ver la respuesta cortita sale sí entonces es am I o are you solamente cambiamos de posición primero es el verbo ahora y después el sujeto ahorita están nada más así esas dos am I are you pero acuérdense que hay que ponerle algo más am I no sé si alguien tiene apnesia y no se acuerda de quién es por ejemplo puede decir am I 16 years old tengo 16 años am I 16 years old ajá o are you es para preguntarle a alguien tú eres o eres tú ajá are you y las formas aquí dice short answers las formas cortas de responder yes I am o no I'm not en el caso del negativo o yes you are o no you aren't siempre hay que poner primero el yes o no y el verbo y el sujeto y el verbo dependiendo de quién esté respondiendo sale ya les mostraba yo en el de las primeras dos ejemplos am I your best friend dice yes you are are you my teacher yes I am entonces si preguntamos con are you la pregunta la persona responde con yes I am si respondo con si pregunto con am I yes you are sale ahora lo mismo pasa con las demás en el he she and it en todos primero va el is is he is she is it por ejemplo decía aquí is she your mom ella es tu mamá is she your mom y el dice no she isn't o no she is not o no she is not cualquiera de las formas de contracción la pueden utilizar sale entonces aquí podemos responder yes he or she or it is no he or she isn't sale are we somos are we are you are they y se responde de la misma manera sale entonces si chicos mas o menitos yes it you ok igual les voy a mandar este de aquí le acabo de tomar captura para que ustedes lo tengan de como se hace pregunta ahí mismo en la hoja que estábamos haciendo ahorita hay una actividad se volvió a salir yo creo que está fallando el internet ok entonces déjenme compartirles nuevamente la hojita no vamos a hacer todo porque les voy a dejar unas actividades por ejemplo esta número 4 se las voy a dejar que ustedes la hagan de tarea y la revisamos la siguiente la siguiente clase les voy a explicar en la número 4 van a completar con cualquiera de estas palabras que están aquí tenemos are is are and is está dos veces porque hay dos que tenemos que poner are sad brother ruler si no se acuerdan ruler es un objeto es regla green es el color verde si las demás ya las conocen entonces por ejemplo aquí en are you my tú eres mi mi qué mi azul mi verde mi triste aquí está brother are you my brother y si quieren ir tachando las que ya utilizamos brother por ejemplo are you my brother ahora en la que sigue dice is elsa elsa es una mujer entonces vamos a utilizar un pronombre que se refiere a mujer que es el de she sale entonces vamos a ponerle aquí is she elsa y así van con cada uno sale este se los voy a dejar de tareita un día que tengan por ahí oportunidad entre semana la que vamos a hacer ahorita es responder las preguntas cortitas sale solamente hay que fijarnos en la imagen por ejemplo is he spiderman el primero dice él es spiderman pues ya se ve que si es verdad entonces vamos a ponerle yes he is si es verdad si es es todo ponemos yes y el he is no hay que poner más con eso que pongan está bien el segundo dice is it a mouse es un ratón pues ya vimos en la imagen que no verdad este de aquí no es un ratón es un perro entonces vamos a ponerle que no no it isn't bueno la forma que ustedes gusten del negativo puede ser así it isn't o por ejemplo pueden ponerle no it's not no it's not hay personas que lo completan ese ya es opcional para ustedes y ponen it's a dog ponen lo que es incluso acá en el afirmativo yes he is he is spiderman pero este ya de poner agregarle esto es opcional no es necesario dale entonces ahora si ustedes chicos por favor respondan de la 3 a la 7 que les parece les doy 4 minutitos para que lo respondan fa me escuchas creo que estás teniendo problemas de internet verdad si ya creo que ya se estableció esto ya se ok no sé si tengas este dudas con lo que estamos haciendo ahorita ah no no ok perfecto entonces las demás chicos por favor hay que realizarlas son solamente cinco más recuerden recuerden con que pongan una respuesta cortita está bien sale y gracias ninja a mañana nos vamos a deuxième ir diferente. Diego me va a decir la número 3. Fanny, number 4. Mari, number 5. Fa, number 6. Y ahorita vamos a ver quién dice number 7. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando ya lo tengan chicos, igual me dicen para yo ponerlo aquí y para que lo comprueben sale. Gracias por ver el video. 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 ¿Está del lado izquierdo esa imagen? Esa no está del lado derecho porque ya no ocupo aquí con las tortugas ninja. ¿Está del lado izquierdo? Acuérdense, si yo te pregunto con are you, quiere decir que vamos a responder con el am, ¿verdad? So, mientras nos pone aquí Mari y Fa, su respuesta, Diego y Fanny, si me pueden responder la número 7. ¿Está del lado izquierdo? ¿Está del lado izquierdo? ¿Está del lado izquierdo? ¿Está del lado izquierdo? Como en la de Spider-Man, ¿está del lado izquierdo? Pero aquí pregunta, are you a monkey? ¿Está del lado izquierdo? Are you? en ese caso vamos a poner I am I am exactamente yes I am yes I am Mari ya nos puso el de is he six no he is and good Mari thank you is he six y ahí dice que no verdad que cumplió cinco no no he isn't thank you Mari he's five si queremos poner cuantos tiene pues ya nada más le podemos poner he's five teacher yes mía es eh era la cinco yes yes it is are we turtle dice nosotros somos tortugas are we turtles yes we are yes we are fíjense que aquí puede ser yes we are pero si yo les estoy preguntando a ustedes supongamos que alguien está aquí conmigo are we turtles me pueden responder si ustedes sí son o no ustedes no son ajá puede ser también con el you así que puede ser con yes we are o yes you are sale cualquiera de las dos está bien ok so any questions alguna duda chicos con el hacer preguntas y responderlas yes no so so con toda confianza de chicos ustedes díganme cómo se sienten si voy muy rápido si quieren que hagamos una práctica más la puedo hacer un ratito para abajo para tomar la captura abajo para sure sure yes thank you yeah yes ok thank you recuerden bueno creo que Fano me escuchó hace ratito pero hay que hacer la actividad cuatro de homework de tareas ya les ayudé con la primera y la segunda are you my brother is she Elsa por ejemplo aquí en la número tres they happy es pregunta entonces acuérdense que para they es are verdad entonces vamos a poner are they happy y pueden ir rayando pues las que ya hayan puesto para que no se confundan are sad ahora aquí viene el are y luego dice sad que otro sujeto hay pues por ejemplo está they verdad y vamos a ponerle are they sad sale ya les ayudé con cuatro ya nada más ustedes hacen de las cinco a la diez ok y la checamos la siguiente semana ok chichi ya pues nada sería que repasar un poquito porque fue lo que me perdí por lo del internet no te preocupes este si gustas puedo bueno les pasé aquí en el chat la imagen y ahorita de hecho vamos a bueno ya yo creo que ya hoy no más bien la próxima semana voy a iniciar con eso con un repasito de las preguntas negativo afirmativo sale ahorita vamos a pasar a ver el último tema vamos a ver prepositions preposiciones sale si saben que son las preposiciones bueno ya vimos está aquí con lo del singular y plural no me acuerdo si yo les pasé esta presentación para que vean un poquito más de vocabulario pero vamos a pasar a preposiciones las preposiciones para que son para decir no las que tienen flechita ahorita si quieren no las vamos a revisar como tal porque precisamente como tienen una flechita incluso la última que está con otras flechas significa que requieren movimiento es decir si una persona va en movimiento si un carro va en movimiento o algo así es cuando se utilizan estas que están en movimiento ahorita todas las que vamos a ver son de cosas que están estáticas sale entonces tenemos aquí on vamos a ver cuál es la posición de la pelotita negra en la caja por ejemplo on es cuando está sobre la superficie sale on por ejemplo bueno pero es que no puedo ponerla ahorita les voy a poner una imagen para que sea un poquito más claro sale on under aquí ya está debajo verdad hay dos formas de decir debajo que es under o below incluso hay otra palabra se las voy a poner aquí en el chat que es beneath eso también significa debajo tenemos under y below pero las que más se utilizan para decir en dónde se ubica un objeto under o below sale ahora si se fijan la que sigue la tercera es muy similar a on solamente que aquí no está tocando la superficie sale está como ejemplo si ustedes tienen algo encima de ustedes no sé están debajo del foco están debajo de un qué más puede ser de una fotografía no sé algo que tengan encima de ustedes ese es el over o above sale in aquí se ve de esta manera pero es cuando está dentro in sale in behind si se fijan es detrás entonces repasamos on under below over above in behind behind es detrás después tenemos in front of en frente en frente de in front of between la pelotita está entre dos cajas fíjense que este between es únicamente cuando está entre dos nada más cuando hay dos personas dos objetos dos lugares es donde lo vamos a utilizar between sale si ya está entre más cosas o personas no sé si alguna vez jugaron el jueguito de among us porque among significa entre pero es entre tres o más por eso se llamaba among us porque tenías que jugar con varias personas ¿verdad? entonces among significa entre pero tienen que ser tres o más among y el between es únicamente cuando son dos ¿ok? nos vamos a pasar los de las flechitas y nos vamos hasta el penúltimo que es beside o next to que es al lado beside o next to dale vamos a ver algunos ejemplos the dog is aquí tengo dos opciones in or on como está dentro de la caja recuerden que el de estar dentro yes thank you is in ¿verdad? the dog is in the box el perro está en la caja y por lo tanto el que sigue es exactly yes funny the dog is on the armchair armchair que está en azulito es este sillón los sillones de uno dos y tres personas tienen un nombre específico cada uno lo vamos a ver un poquito más más adelante cuando veamos las partes de la casa y cómo se llama cada uno pero si quieren aquí les pongo armchair es el de una persona love seat es el de dos personas y sofa es el de tres personas o los que están grandes ¿sale? love seat love ustedes saben love es amor y el amor tiene que darse únicamente entre dos personas por eso el de dos personas se llama love seat seat es asiento como asiento se traduce como asiento del amor porque son solamente dos personas ok si hay un tercero agua chicas corran igual Diego cuando ya tengas edad corre si hay alguien más ¿sale? ok next tenemos tres imágenes y tenemos above beside y between ahora vamos a poner primero the men aquí está el hombre the men is está the two women de las dos mujeres tenemos above beside and between bet when yes recuerden cuando vimos la pronunciación de las vocales cuando había doble la pronunciación era con i ¿verdad? the men is between de hecho aquí también esta suena como i between the men is between the two women good thank you la siguiente the bees aquí están las abejitas the bees are the flowers tenemos above o beside above good yes the bees are above the flowers porque están no están sobre las flores pero están encima ¿verdad? están volando ahí por encimita entonces es above y por por ende the men is beside beside the tree beside que significa al lado que también es next to si se acuerdan aquí está beside también le podemos decir next to entonces en esta que hicimos aquí también podemos decir the men is next to the tree ok nuevamente chicos ayúdenme a completar esto a ver si no es confuso la imagen sale the backpack is the table aquí está table la mesa ¿dónde está backpack behind on next to under or in front of a ver si se acansa a ver está la mesa y backpack está en la parte de abajo ¿verdad? está debajo under under exactamente good porque under acuérdense que es debajo the backpack is under the table está debajo de la mesa the books and the pencil los libros y el lápiz are the seat puede ser beside pero no tenemos ahorita beside ¿cuál era el sinónimo de beside they next to next to ah ya puse la otra I'm sorry the books and the pencil are next to the table están al lado de la mesa ¿verdad? bueno ya les puse the teacher nada más que está media rara la imagen se fijan que la teacher no tiene piernas pero bueno si tiene nada más que en la imagen no se ve entonces the teacher detrás lo yes que sería behind behind the teacher is behind the table now the dog is tenemos dos opciones en frente ¿verdad? in front of the table good y el último yes the ball la pelota is on the table I am sorry les voy a dar tres bueno son un poquito más son ocho cuatro minutitos para que pongan la preposición correcta ahorita les voy a mandar la imagen de las preposiciones para que nada más si quieren si tienen por ahí una libretita a la mano o si quieren irlo poniendo en el chat de aquí de la videollamada o en el chat de whatsapp por ejemplo pueden poner number one sería the clock is the wall como está sobre wall es pared wall como está sobre la pared ahí sería on verdad entonces nada más me van a poner uno y me ponen on para que no escriban todo nada más ahorita quiero que es a ver si me expliqué con con las preposiciones o les digo también por el del chat on y después ponen number two the ball is the table la pelota está en donde de la mesa sale y ponen number two y cuál es la respuesta si tienen dudas de qué significa alguna de las palabras que están ahí por ejemplo carpet carpet es alfombra o tapete maestro una pregunta tenemos que copiar eso para resolver no solamente como les digo diego escriban en el chat ya sea de aquí de la videollamada o del del whatsapp cuál es la preposición únicamente la preposición sale no escriban todo el enunciado para eso mejor les voy a mandar otra hojita para que ustedes lo resuelvan o si no no es necesario de que les mande hojita con que se metan a las actividades de la página con ese también pero no nada más la pura preposición diego por favor para que no nos tardemos sale ok déjenme ver que otro armchair ya les dije que es table también ya saben lamp bueno yo creo que se puede entender que es lamp pero vamos a ponerlo aquí por si alguien tiene dudas que sería lámpara verdad lamp flowers y luego dice base ustedes saben flowers son flores de hecho ya lo vimos hace ratito con el de las abejas flowers flores base es donde van las flores que se le dice florero verdad nosotros decimos florero base de hecho debería de decir flower base y bueno dijimos cuáles armchair y chair remember y silla pan y no sé si tuviste problemas de internet ya no me di cuenta hasta dónde alcanzaste a ver a ver si me puedes comentar no sé por qué me sacó no les entiendo ya ven que a mí me pasó una vez que se me fue el internet en la uno es verdad se me acaba de ir el internet pero ya regresó ya les mandé la imagen chicos con las preposiciones ahí están recuerden que las que no vimos fueron las de las flechitas pero igual se las dejo para que más adelante si las vemos ya las tengan ahí de de referencia ok ready listos chicos o hay alguna duda en alguno no ninguna duda ok entonces para que todos puedan participar pero si no 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 Gracias. 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 Bueno, lo bueno es que ya no estamos, más bien ya estamos a poquito de que se nos termine el tiempo. Bueno, entonces ya nos dice la número dos, the ball is under, yes, under the table, good. Y de hecho también la cuatro es lo mismo, pero podemos utilizar la otra que no hemos utilizado. Bueno, the cat is beside the armchair y the table is next to the armchair. Bueno, igual aquí Mari. Under, muy bien, coincide con next to beside. Five, ok, vamos a ver la número five. The carpet is the floor. Fíjense que como floor es el piso y está tocando la superficie del piso la, la, la alfombra, o en este caso, no es alfombra, el tapete. Sería on también, ¿sale? Acuérdense que para que sea on, tiene que estar tocando la superficie, entonces en este caso sería, the carpet is on the floor, ¿sí? Ok, good. Number six, the lamp is on the table, good. Los tres tienen on, excelente. Number seven, the flowers are in the base, yes, exactamente, good. Y number eight, the table is the chair and the armchair between, yes, yes, Diego, en fa. Mari, acuérdate que el de around era de movimiento. Como ahorita no hay movimiento, los de que tienen la flechita es en este caso no las vamos a utilizar. O incluso les dije la última que está así como la flecha dando vueltas. Este, esos por el momento no los vamos a utilizar. Entonces, la mesa está entre tanto la silla como el armchair, ¿verdad? Por eso es between, ¿sale? Ok. Les voy a entonces a pedir, chicos, ya nada más para finalizar nuestra clase. Recuerden que en la plataforma hay muy buenas actividades. De lo que estuvimos viendo. Si tienen alguna dificultad para entrar a la página también, por favor, háganselo saber a las personas que les estuvieron atendiendo. Miren, déjenme les. Porque estas son, de hecho, autocalificables. Entonces, cuando ustedes se meten a la página, miren, aquí está. Pueden hacerlo desde el celular, no hay ningún problema. Si tienen algún otro dispositivo como tablet o computadora, les recomiendo más para que también sea un poquito más, este, dinámico. Algunos ya los vimos, miren, acuérdense que plurals dicen those, personal pronouns. Por ejemplo, aquí está uno del verb to be. Se meten ustedes aquí. Ah, bueno, este es como un examencito del verb to be. Déjenme ver si no me tardan. Aquí está, por ejemplo. Aquí les pone I y ustedes eligen si es am, is o are. Y ya le ponen I am. Y así vamos practicando lo que vimos en clase, ¿verdad? Bueno, esa es una. Les digo, ahí se pueden meter sobre todo. Es para que ustedes vayan practicando lo que vemos en clase. Vamos a ver, por ejemplo, de lo que vimos ahorita. Se van al que dice level A1 minus, el de level A1, perdón, menos, que es en el nivel. De hecho, estamos por terminar este nivel. No hemos visto colors en shapes. Lo vamos a ver la próxima clase. Y aquí está, miren, prepositions of place, es lo que vimos hoy. Possessive adjectives, los vimos la semana pasada. Family members, lo vimos la semana pasada. Greetings and firewalls, también lo vimos desde el inicio. Possessive case, de hecho, ya estamos por terminar. Solamente nos falta ver colores y shapes. Y ya la próxima semana entramos al nivel A1. Entonces, por ejemplo, si se meten ahorita el de prepositions of place, hay uno de memory game. Es un memorama. Está chiquito, miren, ustedes, por ejemplo, descubren una tarjetita y dice between. Y tienen que encontrar la imagen, por ejemplo, este dice, este es de enfrente. Y hay que encontrar la que es, bueno, esta no es. Vamos a ver. Hay que tener buena memoria. Ah, aquí está, miren, el de between. Entonces, ya encontré el de between. Me voy a between y ahí está. Y ya se queda, ¿sale? Entonces, esto es para que también ustedes reparten. Ay, estaba el de in front of. A ver. Oíse, no era. Under, miren, aquí ya encontré under. Este era next to. Está opposite. De hecho, ahí van a encontrar a lo mejor alguno que no vimos. Este es in. Oh, behind. Bueno, espero que ustedes tengan mejor memoria que yo. Opposite. Miren, aquí está el de opposite. Ah, no sé, no es opposite. Se suponía que será opposite. A ver. Aquí está next to. Más bien, este es opposite. Sí, ahí está opposite. Sale. Entonces, este es uno de memoria. Me voy a salir ahorita porque. ¿Por qué? ¿Por qué? Para enseñarles más de los que están por aquí. Y una vez que terminen ese del memorama. Pues, tenemos también, por ejemplo. Activity. Aquí está. Prepositions of Place Activity. A ver si no tarda. Aquí está, miren. Está una imagen. Y ustedes van a escribir in o next to in front of, behind, between. Opposite y near. No los vimos. Opposite es opuesto. Y near es cerca. Sale. Nada más fueron los únicos dos que no vimos. Pero, por ejemplo, miren. The pencil is the pencil case. Aquí está pencil y aquí está pencil case. Aquí sería opposite. Porque no es exactamente enfrente. Es opposite. The cat is the bed. Entonces, nos vamos aquí a cat. Está sobre la cámara, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle on. Y así con cada uno. ¿Vale? Y estos son autocalificables en cuanto a ustedes le pongan aquí revisar. Pues, les dice cuánto sacaron. ¿Vale, chicos? Entonces, traten de hacerlos. Dense una chancecita ahí en entre semana o si pueden hoy mismo o mañana cuando ustedes gusten. Pues, para que sigamos practicando esto de las preposiciones. ¿OK? ¿Alguna duda, chicos? Mari, Diego, Fanny. ¿Alguna pregunta? No, teacher. Thank you. No, teacher. Todo bien. OK, great. Thank you. Yo sé que están haciendo un esfuerzo muy grande por conectarse. Hay que seguirle echando ganas. No se preocupen. Se va a pasar el año bien rápido. Y en un año ya ustedes van a ser bilingües. Van a ser expertos en el idioma. So, thank you, everybody. See you next Saturday. Goodbye. Have a nice weekend. Bye-bye. Take care. Bye, teacher. Bye, Fanny. Bye, Fanny. See you, Diego. Bye.